¿Qué harías si me quedas en tres minutos de vida? Pues creo que me fumaría un porro o me haría una paja. Comer. Ir a por Messi y partirle la boca. Seguramente escribir por lo menos un esquema de mi testamento. Llama a mi madre. Yo también. Ella fue un chiquito. Sí, importante. De hecho, chicas, si tenéis un piti... Ahora mismo, pues, pegar a alguien. Qué buena esa. Qué cosa más turbia, tío. Pues no sé, tío, yo qué sé. Me iría... De viaje, tío, igual, no sé. A visitar el mundo. Pues sí, al aeropuerto, tío, es hasta donde llegue. Tiene paracaídas. Compraría otros tres minutos. Y así sucesivamente. Pues yo qué sé, quemar algo... Matar. Pues me compraría una entrada de música de mi grupo favorito. Uf, yo llamaría a la gente... Yo llamaría a la gente que quiero. Yo también llego a mis amigos, sí. Ay, no. ¿Qué haría si me quedasen tres minutos de vida? Iría a la cosa más parecida de la naturaleza que encontrase, que vendría siendo este parque, que es el parque del oeste. Y llamaría a la peña, mandaría notas de voz, de amor. Ay, pues terminarme el libro corriendo, corriendo, porque me está gustando un montón. Y llamar a mis padres, supongo. Drogarme. Yo no lo sé. Es una pregunta bastante importante. Probablemente tres minutos, no sé. Pegarme un tiro. Apagar el móvil. Pues yo creo que haría el amor con quien estuviera al lado o me suicidaría si no tuviera a nadie. Con tres minutos de vida, pues nada, me sentaría a esperar, a ver, hasta qué pasar. Uy, la leche, yo, yo te he llamado a ti y te decía, Carmen, que mira lo que dicen. Es que es muy poco tiempo, si nos dieras un poco más. Pues mira, tengo una iglesia aquí al lado, con lo cual me iría a pedir perdón por todo lo que he hecho en la vida. Yo me iría de copas. No te da tiempo. Tres minutos, bueno. Me sobran dos. ¿Qué daría? ¿Qué querías? Pues no me daría nada más que pedir que no, por favor, que no, que no. Yo no me quiero ir. Ah, bueno, yo estaría mirando al infinito, hasta que viniera, a lo que tuviera que venir. Sí, disfrutarlos. Ay, Dios, pues darte un beso a ti y otro a ella, otro a ella, otro a ella. ¿Qué esperarías? Y a lo mejor, y mi bolso se lo daría a alguien que necesitara algo. En fin, me despojaría, me iría libre como Manuel, ¿cómo es? Antonio Machado, que dice, ligera de equipaje. Me iría ligera de equipaje. ¡Ay, Dios, dos, dos, tres! Gracias.